Aprende uno Aprende uno Aprende uno Aprende uno Aprende uno Ahorita vamos a ir a gozar de unos beneficios de los puestillos de los cueros de rana que hemos logrado de aquellos 25 bigotes de que nueva frase ya 25 bigotes nos quedaron 25 bigotes nos quedaron pero pues para que uno goce otro tienen que sufrir pues es una bolada así es pero ahorita vamos a ir a gozar bien alguien la va a despertar eso si como cuando dijo el lunes la voy a despertar tranquila muchacha ahorita vamos a ir a gozar hasta los 25 bigotes 25 25 bigotes que mas ah ya onda muy bueno a la casa a mi casa a mi casa yo cuando me embolo yo me embolo en la casa si porque uno no puede estar en la puneta si tampoco imagina que logra quedar en la puneta le zampo un poco y hago una boca va a ser de la unidad de salud le zampo una bolsita de abate en la boca porque no le van a reventar eso si y pasa chuchu a la casa 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 me extraña me extraña y pienso que yo pero los nunca llegan pero todos los nunca llegan pero todos los nunca llegan es que yo me siento algo mal si nooo ni que fuera menchito ah como un elfanderito elfanderito enfermo si no es por eso si no es por eso 25 bigotes vale 25 pitazos 25 es piso pero si, yo como que no le voy a arrechar un escalanchazo me voy a echar un lija ya y otros sufriendo el otro vuelo la de la vida yo te la he desocupado si si yo la he desocupado y este como se llama? este es de las verdecitas ah verdecitas estas muñequitas son todas me acuerdo yo pero miren este es una pequeñez hoy los hemos superado vamos a disfrutar yo no voy con muchas ganas usted no, pero porque si ya va a ver yo le voy a enseñar como se agarra a vos que no dicen que es caliente eso pues no, un agüita azucarada agüita de coco me gustan los cocos ricos los cocos yo no estoy acostumbrado no, pero como yo hoy principio hoy 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 este es el ay me tienen que explicar yo de esto no se nada yo he visto como le digo para mi es este que es uno ay que me quisiera echarme un trago pero no hay boca y la femenina que tiene ay como usted es bien pequeñita mira la que tiene como que es la de aquella maitra y la muestra le voy a lo aquí here here a su mate no te vas a quitar los apaches y a la hora del y a la hora del esta es el tronqueta y a la hora del tequilazo pues venga bello me quito los zapatos no se quites o roba chumpes hombre sin lodo agarran a pa bozada cuantas veces yo andaba robando chumpes ¡Mira! 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 Este tronquito me lo empezó a comer Tiene ganas de botar ¡Sientes, hombre! ¡Que cambie! Me voy a caer la muñeca ¡Con cuidadito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Despesa! ¡Ay! ¡A esta música va! ¡No! No quiere, pero la ¡Mmm! ¿Y con qué va a tomar, pues? Y de estos tomates también, pues ¡Cállate al querer especial! Este tipo puede... ¡Hasta clarito! ¡Con solo el olor! El cliente se pone hasta el colorado Aunque como usted hay que tener una recepción ¡Es el clarito! ¡Es el clarito! ¿Me puedo acomodar, eh? Sí, hombre ¿Cómo que está? Yo recuerdo donde abro esta casa y otra Bueno, la puerta Yo sé que sí, acuerda la Mariel, hombre La Mariel Esta niña es que mentar es enorme ¿Y no es de respuesta, pues? Pero ahorita Estoy dando hecho leña Yo sé que anda hecho leña ¡Mire! 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 Los sentimientos ahorita los anda encontrados ¡Mire! ¡Mire! Encontrados, ¿no? Tome asiento, hombre Tome asiento Yo voy a tomar de los primeros el asiento ¿Por qué? No, pero... ¿Y qué puchita es? ¡Madre! ¿Qué? Mi miente y apoyos ¿Qué no? Así no está, verdad ¡Puchita! Sí, pero... No se preocupe, ¿tengan un poquito de cuidado? No... No pierda el cuidado Usted sabe que... Menchito... El menchito la tiene tambien en la casa de mi Menchito en la casita la va a tener mi hijo Beso tras beso de estar al vieja Beso tras beso ¿Va a seguir mafiando? Sin beso, sin beso, sin beso Estas pitillas sirven para algo pi Ponte pues, te voy a enseñar más ojo Me voy a bajar a la silla para que te dan No, 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 no Estabas en la silla Siente Que usted es mi muchacha, mi muchacha De la María de la... Ah, usted es la mía, le dije pues No es que yo sea mal agüero, pero Menchito anda suelto Y es notorio Menchito es notorio Un cordero Un cordero Un cordero en el río Brinco tras brinco Menchito como dice el Corta alambre Brinca cerco Hasta lo falso Que es el brinco cerco Pero es notorio Es chigurule Ahí va a estar zampado adentro Ya la va a estapar Pero en esa pinita morra que tiene la va a estapar Que buena madre Ay, Menchito 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 No sé ya, Juan, ya usted ya Pájale ya con ellos también María, ahí me cuesta el café Yo no tomo pero ahí me cuesta un poco Fúlpita Como le gusta que dale leña al huevo Mariela Tal vez usted dijo que podía hacer empanadas a veces unas dos Pájale No hombre, ya pues, saca el vasito Mira María, la vamos a ir a tomar con nosotros Yo le voy a ir a comer Sienta Mira, me voy a ir a comer Sienta El jocote Un jocote Un jocote ¿A quién sienta María? ¡Viene! Cuántica No Ya paremos No hombre, esta si es por si usted la va a ocupar después Sí María, aquí a usted una pichingueta de agua la vamos a poner para que tomen Aprovecha Hoy no anda la navaja que le dio a este año No, ni la que me ha quitado usted Yo aquí la anda No la voy a poner aquí porque es por la ciudad ¿Vale? Ya, ya, ya Ya, ya Ya no me sigas recordando esto ya, eh Este ganchito es el que usaba la María de Lava, eh ¡Qué chula de gancho! ¿Quién la voy a ponerme para adelante del recuerto? Ya no quiere la María de Lava, eh Yo sí, pero ella se fue de la casa ¿Pero usted no sabe por qué se fue? Bien Con mi chito Se fue porque como ya no está aquí ya Ah, sólo por eso Ah, no está aquí Ay, eso vuela Ay, ay Bilinguilo, que pase el tren con su sojito Para ir a hacer con ti No, no vaya a pasar el tren ni va a llevar puesto sus ojos, ¿por qué? con la rama mante la mitad le bajo ya la mariela pucha mariela está tomando con Tobias dale hombre, dale ya no me da pedazo ya no me da leña no, si usted no tiene tampoco ya no, ya no pero bien hombre, tome tome hombre yo he visto que no es que le hacen el el salteado a mi me dijeron a mi Tony me dijeron Tony, el hiciera Siva si mucho que ya le votó no, es el llave si, es el linchito el que le va a quitar a la mujer no, pues ya 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 no andemos con cosas así ya no, pues ya no andemos con cosas así Juan Puchica y que le ha propuesto usted para hacerme leña no, que yo dando cuerpo para picarme que no somos cherape si somos cherape siéntese hombre, siéntese ay, mire vos toda la mariela y ya sabe ya estuvo mejorándose jajajaja y si usted se viende si usted está ocupando como que si escaleras mal hechas guau guau le voy a enseñar como se toma esta pasada eh 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 este ve si se toma eso eso mire cómo está bien mire Tome hombre, tome, eche suca de hinchazo Este ya está, va a tomar también pues Yo le voy a enseñar como se hace Y esto Yo poquito, acabo aquí, acabo un poquito Mírenme Acaba un poquito Listo, tío Un voltecito, un voltecito ¿Y qué hace usted? Tomando está Qué bonito Yo voy a enseñar a mi prima Vengo y mire cuando te lo vengo allá Yo estaba desconsolada, mi amor ¿Por qué estaba desconsolada? Por ti, mi amor Qué alegro Yo te estaba extrañando ¿Por qué, pues? Yo no lo siento Yo pensé que jamás iba a regresar No es lo que por donde la prima andaba, pues ¿Por qué no iba a regresar? No, si yo ya sé todo ya Yo ya sé lo que usted había planeado Yo había planeado Todo lo ha arruñado ¿Cómo se anda todo arruñado? No, es que los caímos por allá arriba ¿Por qué gato se lo ha querido llevar? ¿Por qué gato se lo ha querido llevar? Pues sí Perdóname Yo no lo entiendo Pero es que yo estaba tomando por decepción ¿Decepcionada? Por lo que usted me ha hecho ¿Y qué le he hecho yo, pues? No se hagan, Mariela, si usted sabe No se hagan, Mariela, si usted sabe ¿Qué no me hago? Si usted sabe, Mariela Ya ando hecha Yo sé que anda hecha leña también Porque yo hago Pero no se hagan, ve Si ya se había decidido irse ya ¿Para dónde? De la casa En ningún momento he dicho que anda desde la casa No tenga pena, no tenga pena decirme Yo no la voy a regañar, no tenga pena No, si, no, en ningún momento he dicho que me iba a ir Si, ya me tienes que aburrir todo Pero no hasta ese punto de irme tampoco No me gusta que ande ahí chupando Yo ahí le dije, pero como Él es el puro, cachudo Él me indicó Véngase, hombre Y, ah, bonito Véngase Que no sabe, Juan, que no me gusta No, si me ha probado, voy a enseñar Le voy a enseñar cómo toman los hombres Enseñame cómo toman los hombres Juan ahí va a quedar inconectado Juan no ha tomado, no ha chupado, Remy Enseñame, hombre, cómo se hace Yo le voy a enseñar cómo toman los hombres Mire el rostro, cómo anda ya Ustedes mismos se arruñan Eh, cómo anda, todo chupado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es oro, ve? Usted lo ha golpeado corriendo Mire, Remy, aquí han arruinado No, que mire, el olor al alcohol no me cae bien Y este, como me rució Le vuelvo a caer Ah, usted alergia a le dar al alcohol Sí Pero que llega a probarlo Acepte No, le estoy diciendo, mi amor Que cómo le voy a dejar a usted, mi caramelito Si ya sabe que me enloquece Su hermosura Le amo, mi amor Es mi churrito de santo domingo Ay, qué bono Juan, voy a retirarme Amén 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 Amén